Hola a todos y todas, os traigo un nuevo vídeo de productos acabados, que ya tengo la bolsa bastante llena y bueno, voy a ir sacando según os vaya diciendo, o sea, al revés, os voy a ir diciendo según vaya sacando Bueno, primero de todo, debido a que he estado resfriada, he gastado dos cajitas de estas de pañuelos faciales, os voy a enseñar una nada más es de la marca Limerca, 150 unidades, dos capas extra suaves bueno, están fabricados para Limerca, son muy muy suaves, aunque traiga pañuelos faciales yo los utilizo para todo prácticamente es utilizado pues para la cara, para la nariz, para limpiarme, para absolutamente todo y he gastado más por eso, normalmente yo gasto una caja al mes, pero como he estado resfriada pues he gastado dos cajas bueno, seguimos me ha acabado esta vela de vainilla es de la marca de Agus, lo había comprado en un bazar chino, en algún hall de compras lo tendréis lo que no me acuerdo es cuánto traían, ni lo veo, de cantidad bueno, da igual, es una vela aromática aromatizante, aunque trae aquí que es, lo podéis ver ahí aromatizante afrodisiaco, para nada es afrodisiaco huele muy bien, huele a vainilla, pero una vez encendida no huele a nada la verdad es que no creo que las vuelva a comprar, porque yo os digo, no hacía nada y tuve que cortar este cacho porque se quemaba, con lo cual no creo que vuelva a comprarla, por lo menos esta de vainilla ¿qué más? bueno, me ha acabado varios tarros de estos voy a sacarlos todos a ver, un, dos creo que son todos de winter berries porque yo he cogido ahora la costumbre de encenderlos por las noches si, son todos de winter berries he acabado a ver si os lo puedo enseñar cinco botes porque he cogido la costumbre de mientras estoy durmiendo las enciendo por la noche de la que me voy a la cama y me relaja mucho, mucho, mucho las compro en Primark valen un euro son de estas de opia o copia de winter berries que trae scented candle y hasta el precio tienen un ligero olor según pasa si da un poco de prisa huele genial huele como muy muy dulce y bueno, a mi me encanta y os digo, para encenderlo por las noches es que me voy a la cama y me relaja mogollón que más he acabado por aquí bueno acabé otra de estas grandes que son de winter berries y os digo me quedaba esta de las grandes no voy a volverlo a comprar porque me queda mogollón todavía podéis verlo ahí y ya no hay forma de conseguir que se deshaga ya se acabó la mecha aunque veáis ahí se acabó la mecha totalmente y de estas grandes ya no voy a volver a comprar porque para sí que es verdad que duran más que estas duran como dos de estas pequeñas pero no me parece la pena gastar 4 euros que es lo que vale como podéis ver ahí en prima por comprar una grande con lo cual de las pequeñas seguiré comprando pero las grandes no voy a volver a comprar nada a ver todo está un poco lleno también he acabado este shampoo de L'Oreal el Vive Arginina Resist 3 shampoo levitalizante que dice que nutre el bulbo fortalece la raíz le estructura la fibra pelo frágil con tendencia a caerse trae 300 mililitros ahora el precio no lo recuerdo la verdad pero es un producto que a mí me ha venido genial para la época en la que se nos suele caer más el pelo que suele ser otoño y primavera sobre todo otoño viene genial a mí ha hecho que este otoño no se me caiga el pelo tanto como otras veces y vamos para esta época lo recomiendo totalmente ahora no he comprado más porque tengo otros champús que probar pero vamos para primavera desde luego lo voy a comprar porque además no resultaba para nada caro qué más bueno me he acabado estos algodones redondos para quitar el macallaje y limpieza facial trae dos paquetes son de los de Prima de PS Love This venían dos paquetes y valían un euro cada paquete traía 80 y son de estos redondos que vienen como cosidos y sinceramente ya me he comprado otro paquete porque es que vale muchísimo la pena por un euro duran mogullón son muy 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 resistentes y bueno voy a seguir comprando estos mientras los fabriquen en prima los voy a comprar y voy a probar otros que hay más grandes a ver si un día me acerco a por ellos y los compro así que totalmente recomendables y bueno me acabé este gel que es de Deli Plus es el gel de ducha de argán pH neutro para la piel ves ahí que trae nutritivo piel muy seca con aceite de argán soja y manteca de carité trae medio litro lo veis 500 mililitros el precio ahora no me acuerdo porque lo compré hace bastante y me gustó muchísimo muchísimo para todos aquellos que tengáis la piel excesivamente seca sobre todo si tenéis algún problema de piel de ahoma si te acuerdas para tu niño este te vendría ideal no recuerdo que fuera caro o por lo menos ahora después de haberlo usado no me lo parece ya si en algún hall de compras os aparecerá hidrata muy muy bien la piel no es que sea lo más del mundo porque necesitas después echarte tus cremas y demás pero si que la verdad que es muy totalmente recomendable para pieles secas y además no solo pieles secas sino sensibles con lo cual este voy a repetir a ver que más bueno voy a tirar me queda como por la mitad este acondicionador revitalizante para cabello normal del valessence con camomila loevea flor de la pasión que traía 400 mililitros yo os digo me debe quedar como por aquí y lo voy a tirar porque es que lo usaba y ya no sé si es que me pasa con todos o es que no lo utilizo correctamente dejadme aquí abajo la forma que lo utilicéis los acondicionadores pero vamos no me duraba el pelo ni medio día limpio con lo cual este es que no lo recomiendo para nada a lo mejor lavármelo por la noche un día y a medio día del día siguiente ya tener que lavar hacerme una coleta porque empezaba a tener el pelo graso con lo cual vamos adiós que más a ver si estas bandas faciales ya las conocéis de otras veces que es cera fría en banda especial cara y pequeñas zonas fáciles y rápidas de usar nación calmante de deliu plus vienen 12 unidades así pegadas en 6 bandas valen un euro yo lo utilizo sobre todo para la zona del labio y de aquí me viene genial lo único que tengo que hacer es hacer un poco así antes con las manos para que calienten un poco o también como dice el canal de hello kit tania y yo las meten está como un golpe de calor en el microondas a mi me sirve con hacer un poco así las manos y vamos estas voy a seguir repitiendo si o si y luego bueno voy a retirar este cepillo lo había comprado hace bastante como veis es de púas y la verdad es que ha llegado ya un momento que está muy muy viejo ya las púas hacen daño tiene ya bastantes años tiene como no sé igual 7 o 8 años así que vamos ni me acuerdo no lo había comprado creo que en supermercados salimerca pero vamos que lo retiro ya y por último si por último esta mascarilla de passion pillow tengo otra para probar todavía que las había comprado porque valían un euro con algo que dice que es granada y flor de la pasión da para una vez y nos dice que lo que tenemos que hacer es lavar la cara aplicar relajar y despegar y bueno os lo enseño un poquito mejor así y bueno decir que es limpiadora purificadora y protectora según nos dice aquí arriba y bueno yo para aquellas personas que tengan la piel sensible o que tengan cualquier problema de piel no la recomiendo para nada es verdad que limpia muchísimo te deja los poros muy muy abiertos para poder hacer una limpieza general pero a la vez también te reseca muchísimo la piel yo me la puse un día por la noche en el tiempo que indicaba pone que de 15 a 20 minutos lo podéis ver ahí arriba yo lo dejé 15 minutos y a los 5 o 10 minutos ya empecé a notar como que me tiraba la piel y demás pero bueno pensé que podía ser efecto de esto la quité me eché un poquito de crema hidratante después pero fue levantarme al día siguiente y vamos tenía la piel que parecía un estropajo de lo reseca que lo tenía estuve un par de días teniendo que echar crema doquier porque esta me la había resecado totalmente si me la había dejado muy muy limpia pero la había resecado con lo cual para aquella gente que tengáis la piel seca vamos no la utilizáis para nada y bueno hasta aquí el producto es acabados que espero que os haya gustado que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y como siempre pues que lo compartáis en todas vuestras redes sociales hasta la próxima vez